Quiero que te quedes con esto para que me guardes a mí en el tuyo. No te culpo. Hiciste lo correcto. Eso me va a dar la oportunidad de demostrar que soy inocente. Espérame, por favor. Todo esto se va a solucionar. Te lo prometo. Señorita Isabel, sé lo difícil que esto ha sido para usted y quiero darle las gracias. ¿Necesita algo más? No. Para que este caso prospere, es necesaria la declaración de la persona que más sabe sobre esto. Y tanto usted como yo sabemos de quién se trata. Es con una explicación, Isabel. Acabas de acusar al hombre con el que te vas a casar. Con el que me iba a casar. ¿Estás absolutamente segura de que Diego es el culpable del crimen? Primero la medicina, luego la investigación policiaca y después... ¿Qué otra sorpresa me estás guardando? No entiendo qué le sorprende, madre. Simplemente hice lo correcto. Acusé a un hombre con todas las pruebas en su contra. Mire. ¿Le resulta conocido? Para siempre, DM. Uno para su amante y otro para la mujer que pensaba convertir en su esposa. ¿Le parece una prueba suficiente? Isabel, tú sabes que los hombres no piensan con la cabeza. Tienen necesidades y hay mujeres que aprovechan la ocasión para abusar. Diego no es un animal, madre. Ni un niño tampoco. Es un adulto tan pensante como usted y como yo. Allá usted sí quiere seguir justificando barbaridades. Yo tengo cosas mucho mejores que hacer, como por ejemplo, romper mi compromiso con él. No te adelantes, Isabel. Están investigando a Diego. Aún no lo han acusado formalmente. Sí. Estoy segura de que con el tiempo las cosas van a regresar a su lugar. Es que ese es el problema, madre. Que mi lugar nunca fue a su lado. Y esto solo lo confirma. Pero te comprometiste con él. Usted me comprometió con él. Y pensándolo bien, por eso usted es la que tiene que romper mi compromiso, no yo. Y si no lo quiere hacer usted, tenga su venia o no, entonces lo haré yo. ¿Qué te pasa? Eso es lo que me pasa. Siempre me arruinaste la vida con tu maldito, siempre. No entiendo, ¿no estás contento con nuestro matrimonio? ¿Tú estás contenta? No puedes ser tan estúpida. ¿Que no sabes que me emborracho un día y al otro también? ¿Que no sabes que por lo menos tres veces a la semana me despierto tirado en mi baño en mi propio vómito? No, pero mi amor. ¿Pero qué? ¿Tú lo vas a limpiar con una sonrisa? Porque déjame advertirte, yo te voy a odiar al quinto día que ronques o que despiertes con mal aliento o que desvenzijas el colchón, por favor. Y ni vayas a lloriquear con tu papá. Que todo esto es tu culpa. Cambió usted un gran amor por un patético matrimonio. ¿Qué patético eres tú? Percebes, Percebes, ven acá. Doña Teresa, usted es una dama. Me apena mucho que haya tenido que pasar por una situación tan desagradable sin el apoyo de un hombre. Solo una mujer hecha de su madera podría resistir el embate de una situación tan delicada y tan peligrosa. Tiene usted mi más profundo respeto y admiración. No exagere, doctor. Tampoco soy tan fuerte. ¿Cómo no? Estaba usted ahí de pie, impecable, después de haber sufrido una de las traiciones más viles de las que haya yo tenido noticia. ¿Quién lo hubiera dicho, no? El señor Montejo, parecía tan recto, tan leal, tan intachable. El señor Montejo no me traicionó, doctor Vicario. Lo que sucedió fue un desafortunado malentendido que se va a aclarar mucho antes de lo que usted cree. ¿Malentendido? Perdóneme, doña Teresa, pero por lo que yo mismo vi, fue la propia Isabel quien entregó al señor Montejo a la policía. Isabel está muy confundida, doctor. No sabe distinguir entre la verdad y sus propios sentimientos. ¿Y Sofía? ¿Ella también está confundida? No comprendo a qué se refiere. Me refiero a que el señor Montejo tuvo muchas amantes entre las mucamas. No solo la muchachita esta que está desaparecida. Perdóneme, doctor Vicario, pero... no creo que usted tenga información suficiente para levantar acusaciones de ese tamaño. Sofía me lo acaba de contar todo. Doña Teresa, estoy a su lado. Créame, lo único que quiero es ayudarla. ¿Cómo? Encontrando la manera de impedir que su nieto sea hijo de una señora? Es demasiado tarde. No hay otra solución. Por supuesto que la hay. Yo la tengo. Ayala me dijo que la única forma de evitar que el caso de Diego se desplome es tu declaración. Entonces está muy claro lo que tengo que hacer. Pero en el momento en el que encierren a Diego... te van a encerrar a mí también. Yo hice un trato con él, Isabel. Me dejó libre para encontrar a Cristina. Pero cuando Diego confiese, voy a tener que cumplir con mi parte del trato. Y no podemos. No habrá otra manera. No. Ninguna más segura que declarar en contra de Diego Montejo. No puedo arriesgarme que se les escape entre los dedos. Se lo debo a Cristina. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste qué estaré dispuesto a hacer para encontrar la verdad? Sí. Todo. Todo. Hasta sacrificar mi felicidad. Sé que no es gran cosa, pero es lo más sagrado que tengo. Te lo quiero dar. Pero es Cristina. Es tu recuerdo. No necesito nada para recordarla. Cristina la tengo grabada en mi corazón. Por eso, quiero que te quedes con esto. Para que me guardes a mí en el tuyo. No sé cómo agradecerle. No, no, no. No se apresure. Todavía hay detalles que arreglar. Esta noche voy a arreglar la estadía en el gran hotel de la muchacha que nos va a dar a su hijo. Quiero que esté cerca de usted durante todo su embarazo. Ay, doctor. Doctor, es que no sé cómo pagarle todo lo que hace por mí, doctor. No tiene que pagarme nada. No me debe nada. Lo hago por el cariño que despiertan usted y su hermana en mí. Mira quién está aquí, Mercedes. Eugenia, ¿qué haces aquí? Así recibes a tu única hermana, Mercedes. Bueno, ¿y cómo quieres que te reciba? Con fanfarria. Tan simpática como siempre. ¿Y él? ¿Quién es? Demuestra tu educación, hija mía. Presenta a tu hermana con tu prometido. Sí. ¿O quieres ser arrestada de nuevo? ¿Felipe? Ella es Eugenia, mi hermana. Tu futura cuñada. Mucho gusto, cuñada. El gusto es todo mío, Felipe. ¿Nos sentamos? Detenido. ¿Y estás seguro que fue él? Ya, no tuve que hacer la pregunta. Por eso doña Teresa... ¿Doña Teresa qué? Doña Teresa habló con mi madre y conmigo para que la apoyáramos en la ausencia de don Diego. Le hice la misma pregunta que a ti. Y me contaste igualito que tú. ¿Que cuánto tiempo va a estar Diego ausente? Ajá. No te contestó porque nadie lo sabe. Solo espero que sea mucho tiempo. Solo así va a pagar por lo que le hizo a mi hermana. Ya sé que no te va a gustar, pero te lo tengo que volver a preguntar. Sí, Andrés, estoy seguro que fue él. ¿Y si no fue? Julio, no te cierres. Existe la posibilidad de que no haya sido él. ¿Y si Cristina murió en manos de alguien más? Quedas absuelto de cualquier compromiso adquirido con mi hija Isabel. Los Alarcón te liberamos, Diego. Es evidente, señora, que desconoce usted lo que significa cumplir con la palabra empeñada. No tiene usted calidad moral. ¿Y eso qué es? ¿Un árbol que da moras o qué? Déjese de estupideces. No tengo tiempo para eso. Ni yo. Pues en la cárcel va a tener tiempo de sobra para entender la diferencia entre ser desobligada y ser una as*** responsable de matar a su hija y al hijo que está a espera. El infanticidio se paga muy caro, se lo aseguro. ¿Por qué me hablas así? Si yo lo único que he hecho es cuidar a mi chamaca. Usted y el tal Genaro van a acabar sus días en la cárcel. Tras las rejas. De eso me encargo yo. A menos que usted y yo lleguemos a un acuerdo. No. 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 No.